Muy bien, tenemos dos proposiciones y hay que ver si las dos son ciertas, si las dos son falsas, si una sí, si la otra no, ¿cuál? ¿Ok? Hay que comprobar y hay que hacer el trabajo para cada una de ellas. Te invito a que pauses el video, que hagas el análisis, lo interpretes, lo hagas por ti mismo. ¿Ya pausaste el video? ¡Empecemos! La primera proposición que nos dice es que si tú agarras el valor de x y lo divides entre x menos 1, para que eso de mayor o igual que 0, dice que la solución debe estar, atención a cómo se representa, entre el menos infinito, valores entre el menos infinito y el 0 cerrado, este valor aquí cerrado, y valores desde el 1 de aquí en adelante hasta infinito positivo. Eso es lo que significa esa expresión. Puede el valor de x estar aquí o aquí. No puede estar entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si eso será verdad. Vamos a resolver esto por análisis de signos rapidito. ¿Ok? Rapidito. A ver, aquí en el numerador, ¿qué valor hace que el numerador sea 0? El mismo 0, porque si tú colocas 0 en la x, eso es 0. ¿Qué valor hace que el denominador sea 0? El 1, porque 1 menos 1 es 0. ¿Ok? Entonces, aquí puedes colocar el 1. Resulta que tú dices lo siguiente. Ya va. Espérate un momentico. ¿Cómo así? Mira. Si el 1 lo colocas aquí, 1 menos 1 es 0. Y algo entre 0 no está definido. Entonces, el 1 tú no lo puedes usar. ¿Te acuerdas que la proposición dice que el intervalo solución, mira que el 1 está cerrado. Está diciendo que el 1 lo puedes usar. Conclusión, eso es falso. El 1 no lo puedes tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque se anula el denominador. Ya con eso dices que la proposición 1 es falsa. ¿Me hago entender? Entonces, pero vamos a hacer el análisis rapidito para que te des cuenta de que el resto puede que cumpla. Mira que si analizamos los signos, cuando colocas en X valores positivos, es decir, valores que estén por el lado del 0, va a dar positivo. Valores a la izquierda va a dar negativo, ya que el valor 0 es el que hace que se cambie el signo. ¿De acuerdo? Y por otro lado, tendríamos que el X menos 1, el X menos 1, el que lo hace 0 es el mismo 1. ¿Ok? Si colocas valores mayores al 1, aquí va a dar positivo. Valores menores que el 1, aquí va a dar negativo. Y mira esto, menos por menos más, más por menos menos y más por más es más. Como quieres que sea positivo, te quedas con lo que tiene el signo positivo. Es decir, de menos infinito hasta el 0 y desde 1 hasta el infinito. Como es mayor o igual que 0, tú puedes permitir que el valor 0 se tome en cuenta, es decir, cerrado en el numerador. Pero el 1, el 1 no lo puedes tomar en cuenta. El 1 tiene que ser abierto porque se anula el denominador y por lo tanto no puede estar dentro de la solución. Con eso desde el principio te podías agarrar y concluir y decir, mira, no, eso no puede ser. Porque el 1, si lo tomo en cuenta, se anula esto y la proposición 1 es falsa. En la proposición 2 que tenemos, la ecuación cuadrática que tenemos allí presente dice que tiene dos soluciones reales a nivel conceptual, conceptualmente hablando, mejor dicho. ¿Cómo podemos decir cuántas soluciones tiene una ecuación cuadrática? La ecuación cuadrática, cuando tú resuelves o lo haces por medio de la resolvente, el discriminante te dice a ti, básicamente, cuántas soluciones tiene. Si A es 1, B es 8 y C es 16, el B cuadrado menos 4AC, para que tenga dos soluciones reales, esto tiene que ser mayor que el 0, mayor que 0, tiene que ser positivo. Vamos a decir verdad. Mira, B al cuadrado, 8 al cuadrado que sería 64, menos el 4 por 1, por 16, que es el valor de C. ¿Será eso mayor que 0? Nos preguntamos. 4 por 1, 4. 4 por 16, resulta que eso es 64. Mira, 4 por 6, 24. Llevas 2. 4 por 1, 4, 64. Quiere decir que esto da 64 menos 64. ¿Cuánto da esa resta? Pues 0. La pregunta es, ¿0 es mayor que 0? No. Conclusión, como el discriminante aquí nos está dando que eso es 0, esto tiene, es una sola solución real. De hecho, también puedes verlo de esta manera. Esto es un trinomio de cuadrado perfecto. Un trinomio, básicamente, del cuadrado perfecto, porque mira que aquí tienes que ese 16 es 4 al cuadrado. Y aquí este 8 lo puedes pensar como 2 por 4 por X. ¿Sí? Tendrías esto, mira. X al cuadrado, 2 por 4 que es 8 por X, más 4 al cuadrado. Y eso dice que es igual a 0. Esto se puede representar como X más el 4 elevado al cuadrado. El primero al cuadrado más dos veces. El primero por segundo más el segundo al cuadrado. Y cuando tienes un trinomio de cuadrado perfecto, el discriminante es 0. Tiene una sola solución, no tiene dos soluciones. Es decir, que la segunda afirmación también es falsa. Conclusión, ninguna de las dos son verdaderas. Por lo tanto, las dos son falsas y la respuesta correcta es la B. ¿Entendiste? ¿Quedó claro? Chao.